Y nos vamos por toda Bolivia Y nos vamos por las fronteras ¡La Felicia! A bailar, a bailar Don Vitalio, mi señora En Cuchabamba, Bolivia ¡Seguimos rompiendo zapatos! ¡Sí o no! ¡Y así! Hoy día me andas helando, mañana me iré helando, si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Hoy día me andas helando, mañana me iré helando, si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Con mis amigos, con mis destinos, Cholito no seas celoso porque me voy a cantar Con mis amigos, con mis destinos, Cholito no seas celoso porque me voy a cantar Con la bendición de Dios, seguimos avanzando Para toda América ¡Felicia! Con sabor, con sabor Con sabor, con sabor Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Con mis vecinos, Cholito no se esté loco porque me voy a cantar Como baila, mi familia Santos, en toda Bolivia Zapatá, zapatá, con las chicas delicios Hoy día me andas helando, mañana me andas helando Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Tu padre me andas helando, tu madre me andas helando No sabes cuánto te quiero, no sabes cuánto te amo Con mis amigos, con mis vecinos, Cholito no se esté loco porque me voy a cantar Con mis amigos, con mis vecinos, Cholito no se esté loco porque me voy a cantar Dani, Yuri, Yesi, seguimos haciendo más éxito Junto a los chicos, preferidos a Bolivia En tu corazón Así, 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 así nomás Con las chicas Delicia En toda Bolivia Se va, se va, se va mi amor No, no, no ¡Lo veo! ¡Lo veo! Gracias por ver el video